¿Cómo dice? A ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo dice? ¿La cabrera río? Y vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Y vamos a bailar Vamos a bailar ¡Está bueno su amigo! ¡No importa! ¡Lleva a tu tío! ¡Más que puedes controlar! ¡Muestra vieja pa' bailar! ¡Está bueno la pierna! ¡Habéis sabido que sea más duro! ¡Está bueno el ambiente! ¡Mira, ya se me llenó todo! Parece que el palco se te vienes Le dio tanto a brotar ¡Para poderse a piscar! ¡Vamos, alquil! ¡Pingamitas! ¡Ay, ay, ay! Si tú eres casado Y que eres abusado Te tragas a tu vieja ¡Por qué te quita y te deja! ¡Aguan los alquil! Parece que el palco se te vienes Le dio tanto a brotar ¡Para poderse a piscar! ¡Venga, viejo! ¡A ver cómo baila! ¡Vamos, alquil! ¡No importa! ¡Llego a su tío! ¡Vamos, alquil! ¡No importa! ¡Venan, a dejar para bailar! ¡Está bueno la gente! ¡Parece que el palco se te vienes Y el río tanto lo da! ¡Vamos, alquil! ¡Vamos, alquil! ¡No importa! ¡Suscríbete al canal!